Resumen de noticias UNLAR Entregaron diplomas a personas que aprendieron a leer y escribir con el programa Yo Si Puedo. Esto te da más a hincapié a que sigas adelante, es una cosa muy linda. Entonces, con esto yo quiero decir que voy a terminar todo lo que me falta. La UNLAR firmó convenios con áreas de producción, género y penitenciaría provincial. Seguir pensándonos en un trabajo territorial y que la universidad esté inserta fuera de la universidad. Que aporte a la dinámica institucional y también a las problemáticas que tenemos como sociedad. Se aprobó el calendario académico 2019. Ciclas Buenelo, una especie de cronología de los diferentes acontecimientos del año, comenzando por los cursos de nivelación de las diferentes materias y de las carreras, algunas en particular como medicina, odontología, licenciatura en producción de bioimágenes que tienen fechas distintivas. Este fue el resumen de Noticias UNLAR.